Estrategias docentes para la inclusión asertiva de alumnos con trastorno del espectro autista en educación preescolar. Fue el proyecto presentado por la maestra Gabriela López Solís, que obtuvo segundo lugar a nivel preescolar en el certamen Comparte tu experiencia. En mi grupo me asignaron un alumno que enfrentaba el espectro del trastorno autista y yo desarrollé algunas estrategias y metodologías que permitían que el alumno lograra incluirse en todas las actividades para que el desarrollo de sus aprendizajes fuera óptimo. Con licenciatura en educación preescolar, maestría en gestión educativa y cursando actualmente el doctorado en educación, la profesora con cinco años de experiencia en el Jardín de Niños Ignacio Comón Ford en la modalidad especial establece el alcance de su trabajo. A mí lo que me motivó a participar fue el poder ayudar a más docentes a que conozcan las estrategias que yo empleé y que me fueron de manera favorable para el alumno y para su inclusión en el logro de sus aprendizajes. A mí me motivó mucho el querer que todos los alumnos que enfrentan este tipo de trastorno puedan ser incluidos en educación preescolar y que no se salten esta fase de aprendizaje que les es muy útil tanto para primaria como para secundaria y que ellos no se vean excluidos de la sociedad o de las instituciones de aprendizaje. 5 de octubre, día mundial de las y los docentes. El profesorado que necesitamos para la educación que queremos. 1943-2023, año del 80 aniversario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 2 de octubre, día mundial de las